Disfruta cada día, sonríele a la vida y toma vida solo Alimentate un momento, aviva tu cuerpo y toma vida solo Disfrutarás y sentirás más fuerza y alegría Vivirás mucho mejor si tomas cada día Ponte las pilas, disfruta cada día y toma vida solo Ponte las pilas, llenarte de energía, tomando vida solo Ponte las pilas, disfruta cada día y toma vida solo Ponte las pilas, disfruta cada día y toma vida solo